En hacer controversia. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado el Dr. Nastra en este tiempo que llevas conociéndolo? De verdad, de verdad, porque de una comparación, ahora compartir con la persona que estás imitando, ¿qué consejos te ha dado él? Que estudie, que siga mi estudio, que siempre esté pendiente a la familia, a mi madre, a mi hijo. No, tienes un niño. Ay, no tienes un niño. Un niño de un año. Crow Studios presenta... En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red. Señores, en plena Semana Santa, nos hemos robado una persona muy importante para Santiago Matías. Aquí en la red con nosotros, Nastra. Ay, Dios mío, yo tenía mucho que quitar. Yo te quería conocerte a ti. Sí, de verdad que sí. Yo te hubiera visto por ahí. Eben, no, tú sabes. Claro que tú me has visto. Pero me di cuenta que no era venezolana y seguí. Sí. Ah, o sea, te gustan las mujeres venezolanas. Te gustan las venezolanas, sí. Mira, ¿cómo te está viendo en el podcast? Ah, no, pero verdad, verdad, ya lo entendí. ¿Cómo te está viendo en el podcast? Excelente. Yo pensaba que Matías te lo iba a hacer rato, porque como estaban en controversia y eso, y vi que se solucionaron las cosas. No, no, ese es mi hermano, sino que a veces él se pone celoso, porque él quiere como que yo tengo que estar nada más con él y se pone celoso, pero nosotros volvemos normal. Oh. A ver, a ver, ya fuera de relajo, señores. Bienvenido aquí en la red. Yo siento que lo tengo en la red. La reencarnación, el hijo, no sé. No, ella es la que está diciendo eso. Ah, bueno. Mira, dime cómo fue que inició todo esto. No, inició, como te digo, de chiquito, de que yo era muchachito. Pero... Siempre tú has sido seguidor del doctor. Sí, exacto. Siempre seguidor. Y la gente me decía que no, que tú eres hijo de fulano. Eso te iba a preguntar. Sí, tú decías eso al principio. Sí, desde los 14 años, por ahí. Y realmente él parece más hijo de él que el propio hijo. Se parece demasiado. Mira, ¿y cómo te ha cambiado la vida? Desde que te empezaron a asociar con el doctor Nastra, y evidentemente te fuiste viral en muchas plataformas digitales. Y ahora vemos que estás monetizando desde que te dieron el break en Alofoque. O sea, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida con eso ahora? Me ha cambiado mucho, sí, para bien. Vivimos de la promo. Mira, pero doctor, no es para nada tímido. No, vivimos, ¿cómo te digo? Vivimos de la promo y cosas así. ¿Cómo fue el momento cuando te dieron la oportunidad de conocerlo a él? ¿Te lo encontraste una persona pedante o buena gente? ¿Cómo fue eso? Porque tú sabes que a veces uno admira tanto a una persona que cuando tú la conoces ya te decepciona. A ver, cuéntame esa experiencia. Excelente vibra. Lo mismo que él se ve así en pantalla, sí. Así mismo en persona. Una muy buena persona, humilde, siempre dando consejos. Excelente persona. ¿Qué es lo que más tú admiras de él? Cómo él trata a su madre y él apoya a su madre y a su familia. Aparte de tú ver que él sea ese tipo de persona, ¿tú sientes que él te ha apoyado realmente? Claro, muchísimo. ¿Qué ha hecho, por ejemplo? Dime algo en lo que él te ha dado ese empujoncito. Vean muchas cosas, en realidad. Lo que pasa es que a él mismo no le gusta que la digan así, pero me ha ayudado en muchas cosas, muchos consejos. Y hay muchísimas cosas que ustedes no se imaginan. Qué bueno. Son negativos los comentarios que vienen hacia ti porque muchas veces nosotros decimos wow, tú no tienes personalidad porque estás copiando a otra persona. ¿Cómo han sido esos comentarios negativos referente a eso? Porque es algo lógico que al ser humano siempre le gusta meter esa cizaña diciendo que tú no eres original, que por qué tú no eres tú, tú tienes tu propio estilo. ¿Cómo tú manejas eso? No, eso se maneja normal porque es que como quieras te criticas. Yo lo digo, gracias a Dios, que yo estoy imitando a una persona como el doctor. Sí. Y tú sabes que hay muchas personas que están en el medio que tú imitarla es una vergüenza. Así yo vi al hermano de Faustomata, un comediante, que ya no da risa. Tú no das risa para nada. Ay, mira, no te metas con esa gente. Para nada tú das risa. Yo estaba en una promoción en Delicia Forum, en Santiago, y subió en la promoción y él dijo, y ya esta persona por parecer ser doctor es figura. Yo soy más figura que tú. ¡Wow! La persona que tú imitas, que por cierto lo hace muy bien el papel, te conocen porque tú eres hermano de Faustomata, pero tú no eres aceptado. Tú en verdad te has dado a conocer por lo que tú le dices, por la crítica que tu comentario que tú le das de Calo Artista y a la figura pública. Pero yo soy más figura pública que tú. Ya tú sabes. Señores, nada me callas aquí, pero es picante. A él es que tú le estás diciendo que él hace bien el papel, que él lo hace bien. Él hace bien el papel, un papel de loco que él hace. Pero el tipo... Oye, el papel de loco. El papel de loco. ¿Por qué que él hace un papel de loco? Que él lo hace excelente. Sí. Él es el mismo. Mira, qué edad tú tienes. Yo, 22. Un muchacho jovencito. De la contemporánea. Exacto. Tú sabes que tú, gracias a eso, a tú estar invitando al doctor, te has dado a conocer. ¿Tienes pensado en tirarte también a cantando? Porque aquí todo el mundo de que coge sonido... ¿Por la comunicación? ¿Es lo que hace? No, por la comunicación, porque es que ya hay demasiado altita, en realidad. ¿Tú crees? La pregunta sería, ¿qué plan tú tienes? Porque esto va a llegar hasta un punto. Sí. Tú vas a invitar al doctor, tú te estás posicionando, estás creciendo. ¿Qué plan tú tienes para seguir? No, porque yo, ¿cómo te digo? Yo hago entrevistas y cosas así. Y por ahí está tu tendencia. O cosas de entrevistas, claro. No, yo tengo mi esencia en entrevistas también y tengo mi flow. Lo que pasa es que hay personas que dicen que no, que es el doctor, que hasta como yo hablo, que es el doctor. Es de verdad. Es la paciencia. Es la paciencia. Porque si yo me llevo de eso. Yo creo que tu mamá se equivocó, ¿viste? Tú tienes que... ¿Tú crees? Tú tienes que... No, la doña dice que no. ¿En qué sentido, Marlon? O sea, que es idéntico. O sea, es imposible que una persona se parezca tanto, ni siquiera a su hijo. Mira, yo me voy a ir por una parte más seria. No, pero antes de tú cambiar eso, discúlpame, tú tienes, cuando tú iniciaste todo esto, tú te tienes que adentrar en el personaje. ¿Cómo es ese proceso para tú sentirte realmente el doctor? Sí. Yo fluyo normal. En los paris, nosotros llegábamos normal. Yo llegué a un pari de primero. La gente pensaba que yo era él de verdad. Los seguridad fuera, tú sabes. Agarramos. ¿Y más de noche? Tienes, muchachos. Pero yo fluyo normal. Yo no tengo que hacer muchas cosas como para parecerme al doctor. Oye, pareciera como que tú te sientas analizado. Tú copias. Está también. Como que tú has estudiado. Es una cosa increíble. Y mira, él sale innato. Que yo soy una persona, como te digo, yo soy una persona humilde. El doctor es una persona humilde y no se me hace como tan difícil. Tú entiendes. Porque él sabe su mente que él tiene y yo como que a él le gusta hacer la cosa bien. Sí. Y correcta. Y a mí me gusta hacer también la cosa bien. Mira, yo me voy por la parte más seria. ¿Sabes que? Bueno, actualmente todo el mundo sabe que el hijo del doctor está en este momento recluido por una situación que él pasó. ¿Qué piensas tú del hijo del doctor? Ay, no, disculpa. Y yo, en verdad, eso es un tema que yo no me toco. Muy delicado. No, porque a veces, como a él lo están comparando con usted. Y muchas veces también el comentario puede ser positivo, quizás desearle que en este momento que él está en esa situación haya reflexión, que quizás, no sé, algún ejemplo, una enseñanza. No tiene que ser algo negativo. Porque lamentablemente a cualquiera le puede pasar una situación. Exacto. Le puede pasar a cualquiera. Por eso es que yo, como te digo, no opino en eso, en verdad. Yo creo que lo más difícil de imitarlo a él es que él no es el hijo realmente y él está siguiendo los pasos de doctora Nathrae. Y este niño que está en una situación muy difícil, no lo ve como lo ve él, que no es ni siquiera de su sangre, ¿entiendes? Sí. Yo creo que es algo muy chocante. Sí, es realmente. Pero eso pasa mucho. Pasa mucho que muchas veces te admiran y tienen una disciplina. Personas que ni siquiera son familiares tuyos y tus hijos. Sí. Y tus hijos siguen otro camino que tú hubieses querido que fuera diferente. Sí. Mira, tiempo atrás hubo una controversia bien grande con el doble de Daddy Yankee, que realmente es idéntico. Tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez y de verdad también a sí mismo. El mismo personaje era él. ¿Tú viste que lo demandaron? O sea, él tuvo mucha precariedad. En cuanto a esto, no tuvo el apoyo real de Daddy Yankee. Exacto. Siendo prácticamente el hermano gemelo de él. Y le cerraron muchísimas puertas. La misma compañía de Daddy Yankee. Wow. Y le prohibieron hacer show. Incluso él tuvo que cambiarse su nombre. Creo que se llamó el americano. Sí. Americano-dominicano, algo así. ¿No te dio miedo cuando tú iniciaste todo esto, como que tener un rechazo del doctor Nasra igual? No, porque como te digo, yo inicie normal, yo hacía video de ver en Tito, así. Y siempre era mucha, no se trataba, como te digo, como del personaje. Pero siempre era mucha, mucha la confusión, así. La gente lo comentaba, lo etiquetaba mucho. Y yo dije, bueno, vamos a darle por ahí. Y a lo mejor que un día subí un video, incluso yo sin gorra, sin nada de esto. Y le dimos por ahí. Y él a los par de días se comunicó conmigo y me brindó su apoyo. Lo que pasa es que la forma que él se ha manejado ha sido de respeto. Porque no sé qué habrá pasado con el doble de Darianchi. Pero ese muchacho también. Pero quizás no vendía en algún momento como la idea de que él era Darianchi o shows así. No, no, no. Siempre se especificaba cuando hacían los playas y todo el doble. Pero no tuvo ese apoyo realmente de Darianchi. Yo Darianchi lo cojo y lo contrato y saco, porque muchísima gente le lo haga. Mi amor, y es increíble. Cuando yo entré y vi a ese muchacho, yo sentía que era Darianchi. Igualito, igualito. Igual que el de la Alfa, el de Arcángel, que también es dominicano. Que en muchas páginas en internet yo lo he visto. Y todo el mundo dice, guau, el parecido que tiene con Arcángel es increíble. Y lastimosamente, este personaje no está haciendo lo que hizo él. Que él, por ejemplo, él monetizó su trabajo, porque ya eso es un trabajo. Él anda en malos caminos y tú lo ves hasta en tiendas que tú dices, ¿qué hace él aquí? O sea, no está aprovechando lo que Dios le dio. En cambio, él sí. ¿Me entiendes? Y tú vives por completo de esto. Este es tu full time. Tú no tienes un trabajo fijo, nada de eso. O estás estudiando. Como te digo, yo era empacador antes de esto. Ok. Y yo me quité, en realidad. Y estoy en las redes de promociones, cosas así. ¿Cuánto estás picando tú ahora como el doctor? Ahora el doble del doctor Nantra. Se pica algo bueno, se pica algo bueno. Mira, el manager se está riendo. Pero te contratan también para fiesta y cosas así. Sí, a mí me contratan para host. El doctor me dijo que haga un flyer. Me mandó a hacerte un flyer para que cuando te contraten, para que siempre el apoyo de él es incondicional. Te lo pregunto porque realmente eso es un ejemplo también para muchas personas que son contemporáneas contigo, más jóvenes, que mira, tú vienes de ser empacador. Quizás, quién sabe, cuántas cosas también has vivido. Y ya tú estás, en cierta forma, posicionándote, haciendo un trabajo limpio y dedicándote a esto que te estás remunerando. Porque también incluye la disciplina. Para tú tener este contenido frecuente y trabajar en base a eso. O sea, que también esa parte es muy positiva para los que nos están escuchando ahora. Claro, y yo, como te digo, han pasado chismes, así yo en esos chismes yo no me meto. Aunque vayan con el doctor, yo no me monto en esa ola. Claro. Yo entiendo, yo dejo que se resuelva y... En hacer controversias. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado el doctor Nastra en este tiempo que llevas conociéndolo? De verdad, verdad, porque de una comparación, ahora compartir con la persona que estás imitando, ¿qué consejos te ha dado él? Que estudie, que siga mi estudio, que siempre esté pendiente a la familia, a mi madre, a mi hijo. No, tienes un hijo. Ay, no tienes un hijo, wow. Con un niño de un año. Ahora hay que trabajar el doble ahora. Si estabas trabajando, tienes que trabajar el doble ahora. Mira, tú sabes que yo soy como media trágica. A mí me gusta siempre pensar, no, porque tú tienes que tener un plan B en la vida. No siempre te puedes quedar con una sola opción. Ok. Entonces, tú sabes que las redes sociales en cualquier momento se pueden ir a pique. Y ahora mismo hay demasiados influencers, demasiado, lo mismo. No hay millones, no demasiado millones. Entonces, si en algún momento de la vida todo esto cae, ¿cuál sería tu plan B? No, yo no tengo miedo. Si yo tengo que volver al supermercado en para acá, yo vuelvo. Pero tú estás estudiando. Yo siempre lo digo. Estás estudiando. No, todavía no. Tienes que hacerlo. Me estoy planeando, o sea, estoy pensando todo. ¿Y qué sería esa carrera en caso de eso que te llama la atención? Bueno, me es un poco difícil. No, eso que él dice, ustedes se ríen. En este país, literal, a mí se me hizo súper difícil saber que yo quería estudiar. Estudié en mi decisión de empresa y hago música. Sí. Porque realmente lo que me apasionaba, yo no podía descifrarlo porque no te ayudan a tú conocer qué te gustaría hacer. Pero sí, claro que sí, cuando yo estaba en cuarto. Ajá, en cuarto de bachiller. Me dieron un... Gracias. Sí, pero me dieron como que hiciera un planning de mi vida, de lo que yo quería. Y de ahí tú vas determinando antes de determinar. Oye, en cuarto de bachiller, tú saliendo para la universidad, te dan una vainita, un formulario que tú, que tú, Jenny, y tú, wow, ya sé. Oye, en otros países te ponen a tú experimentar en el campo diferentes ramas para saber qué te gusta. Incluso por eso... Por eso hay colegios que llegan hasta sexto año, donde tú sales como técnico en algo. O sea, te dan la oportunidad en quinto año de ver qué es en realidad lo que tú eres especialista y te apoyan y te ayudan hasta sexto año. Sí, sí, son muy buenos. Hay gente que se queja de eso, pero en realidad eso tiene un beneficio porque tú sales técnico medio. Yo te recomiendo, que a mí me ayudó mucho eso, ver cuáles son tus habilidades, qué te gusta hacer, en qué tú eres bueno, qué la gente siempre te... A mí siempre me decían, tú eres muy buena expresándote. ¿Qué te gusta hacer y qué tú disfrutas? Y vete por ahí, porque si tú coges una carrera que no te gusta y la cogiste nada más por esto, no la vas a terminar. Dice un refrán, trabaja lo que te gusta y tú sentirás que tú nunca estás trabajando. Para dejarte en eso. No, yo voy a coger una para prepararme porque es que, como te digo, en este país como que el estudio como que no funciona. No hay que mando a los jóvenes que no estudien. Sigan estudiando para que se preparen porque si usted llega a un lugar de clase alta y le hacen una pregunta y usted no sabe qué contestar, porque usted dijo, no, que yo no voy a estudiar. Pero prepárense, porque tienen que prepararse. Es bueno que por lo menos los jóvenes terminen el colegio, que tengan por lo menos un inicial, porque es lo que tú dices. A veces tú te sientas a hablar con jóvenes que no saben ni pegar tres palabras juntas. Mira, miren el caso de él, por eso la gente cree en la suerte, en el sentido, te llega una oportunidad, te llegó y tú no estás preparado. Él se maneja súper bien y él se desarrolla súper bien, pero quizás él no supiera ni decir bien hola, porque tú te tranca cuando tú no tienes como esa experiencia de tú. Y es cierto lo que él dice. Yo creo que lo que le corresponde a él ahora, como ya él tiene un personaje, yo creo que él se debería ir como por la actuación, manejar un poco más eso, para que lo sigas haciendo de manera más. Preparando para el teatro que te moldea. Y se te van a acercar a muchísimas cosas, porque evidentemente tú comenzaste con él ahora, pero yo sé que República Dominicana, gracias a Dios, tiene la oportunidad de, por lo menos en plataformas digitales, hacerte conocer más rápido, que hay mucha gente que se le hace difícil, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahora con que tú acabas de mencionar que trabajabas en un supermercado, ¿qué piensan tus amigos del supermercado ahora? No, yo se siente muy contento. Yo me voy y dicen, ah, pero mira fulano, ¿dónde está? En Alofo, que anda por aquí, por allí. Qué chulo. Se sienten. ¿Y qué ha sido lo más difícil de tú ser el doctor? Porque tú sabes muy bien que hay cositas que son difíciles. La actitud, quizás tú no eres de esa manera, ¿o qué? No, para mí no ha sido nada difícil. ¿Tú sientes que realmente tú naciste siendo su doble? Yo creo. No, así no, pero no, no es tan difícil. Porque tú sabes que el doctor es una persona que se sabe manejar. Sí. Tú entiendes, ya si es una persona que anda bloqueando por ahí, tú entiendes, como tu artista, alguno, que andan haciendo, tú sabes, ya la cosa, se pone un poco incómoda. Yo creo que, mira, a mí se me están ocurriendo millones de ideas viéndolo él aquí. Me pasa cada vez que traemos un invitado, como que veo que tiene la oportunidad de transmitir algún mensaje por redes sociales, a mí las ideas comienzan a fluirme. Entonces, yo entiendo que si este es tu momento y tú quieres fluir en la comunicación, por ejemplo, yo haría un podcast o algo parecido a lo del doctor. No significa que lo estés copiando, pero te vas a abrir un camino y capaz por ahí tú vayas conociendo tu identidad como persona y él te está abriendo también las puertas. Tú sabes que yo le diría a él, él tiene una ventaja muy grande, que él tiene un público joven que lo sigue. Y ese es el público que más te empuja. O sea, que tú puedes dirigirte también y conocer qué le gusta a ese público, porque hay una gran parte del público del doctor joven, no lo siguen, no siguen ese contenido. Siguen contenido como el de Carlos Durán y diferentes cosas, porque eso es lo que yo le gusta. Pero tú puedes hacer cosas que vayan de la mano con ese público joven para que tú aproveches eso, porque es el mejor público que tú puedes captar. No, yo intenté hacer música, pero el público, nunca la saqué, pero la puse, como te digo, en encuestas, pero el público no la quiso en realidad. O sea, no tuviste la misma accepción que tienes con el personaje. Pero ¿hace qué tiempo fue eso? Digamos, como cuatro meses por ahí. Ah, fue reciente, prácticamente. Cinco, sí. Algo que te iba a preguntar, ahorita tú te vi molesto con esta persona que hizo un comentario negativo tuyo. ¿Cómo realmente tú recibes los comentarios negativos que te ponen en las redes? De que tú te invitando a fulano, de que de eso. No, es que mira, de cien comentarios aparecen dos así. ¿Y qué tú haces con eso? Pero yo lo dejo ahí, yo ni lo contesto. ¿No te molesta? Si no, que él, tú entiendes, una persona, yo, como te digo, soy un joven que estoy subiendo, que tiene ganas de echar para adelante. De en vez de él poner un comentario, tú entiendes, más positivo. Porque yo, como te digo, yo no ando en la calle, bloqueando, haciendo algo malo. ¿Te entiendes? Yo, por lo menos, me estoy dirigiendo a, estoy invitando a una persona, y estoy por los caminos derechos y por los caminos legales. Y hacer lo que tú estás haciendo. Si te dejas llevar de los comentarios, fácilmente, tú te desvías, pero tú estás yendo a la fuente. No me llevo. Doctor, dame un consejo. Fulano, ¿qué hago? A la fuente, que saben de lo que tú haces. Y eso es lo que pasa con muchos jóvenes de República Dominicana, lastimosamente. Ven a estas figuras como ejemplo, y por comentarios como eso, es que se desencantan, ¿me entiendes? Porque si tú eres de representación del arte en República Dominicana, y hay una persona nueva, por eso se quejan en tantos programas de televisión y en tantos podcasts, que no, que se ha cualquiera la comunicación, pero tampoco quieren darle oportunidad a la gente. Es increíble. O sea, que el que quiere realmente hacer algo, está criticando al otro, que se le está apoyando. Pero nada. Pero por eso mismo lo de tu música, inténtalo, que tú no pierdes nada. Pero realmente te gusta, o tú lo que quieres que aproveches es música, porque ya tú estás en los ojos de la gente. Eso mismo. No, de vuelta a eso. Ah, no, no, tiene que hacer algo que de verdad te salga del corazón. A menos que me gusta esto, entiendes, está hablando así en podcast. No, 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 posible por ahí. Voy a aprovechar esto y haz un plato de forma. En estos días me voy a juntar con el doble del alfa. ¿Entiendes? Vamos a hacer algo, ahí está el doble de Mozart. Sí. Oh, ¿tienen un grupo con el chulo, esa dinámica? Y el de alofoque. ¿Ustedes no han visto el de alofoque? No. El doble del alofoque. A ver, cuéntame un poquito de eso de ese grupo. Él lo subió. ¿Cómo es eso de ese grupo que dice? El de alofoque entra, de verdad. Y dice la mala palabra y se subió en una mesa así. Y no, que no, que doctor, ¿qué es esto? Eso tengo uno con los contenidos que tú tienes. Anda para ahí. Da tu página para que la gente, yo lo voy a ver, lo voy a buscar. Natra 2.0. Natra 2.0, ya saben, en Instagram. Pero en ese grupo viven hablando como, de verdad, soy yo. Un ejemplo, el personaje. Se habla. No hablan de que. No, que el doctor, no, el alfa, moza, chasis de moza. Eso me da como miedo. Yo lo siento con miedo. Yo creo, de verdad, los productores de aquí de República Dominicana tienen que tomar más en cuenta los reality. En muchos países del mundo hacen este tipo de reality buscando dobles y personas que personifiquen a las verdaderas estrellas. Y es un rating del diablo, como dicen aquí. O sea, hay mucha gente que les gusta eso. En el grupo está el doble de Arcángel. No, de Arcángel. Tienen que. Mira, pero de ellas dicen que el doble de Amelia. Voy a llévala para allá. Yo no soy doble de Amelia. Eso es lo que dicen, Isbeli. Ay, no. Dicen eso. Y tú sabes que eres tu miropo. Tú eres Sandra Berrocal. Ay, Dios mío. Pero yo soy la más linda. No, no es por eso que lo digo. Ay, gracias. Mira. ¿Qué te parece? No es por eso que te lo digo. Ven a decirte por qué. Mira, 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 mira. Mira, ella le gusta enchinchar. Llévate a Isbeli. Claro, me enchinchan y después no quieren que yo me calle. Pero es un piropo. Sí. A Meli es muy bonita. Sí, pero no es por eso. Es físicamente, por eso que te lo dicen. Y la voz. No me hable ya. Está guapa. En el miguiti no me hable. Gracias, de verdad. Encantadísima de tenerte aquí en la red. Mi consejo para ti es que siga tu corazón. No haga las cosas simplemente porque tú estás ahora mismo pegado. Y déjame yo tirar música. Si realmente te gusta la música, pues inténtalo. Si no, pues sigue con lo que tú quieres hacerlo de este proyecto de la comunicación. Estoy loca por ver ese contenido. Y me gusta el hecho de que tú dices que ellos son buenos. No te pongas a hacer podcast con gente que son amiguitos. Porque van, tú sabes, que a veces tú la... No, que tú sepas que sean buenos como tú y que están haciendo el trabajo como tú. Y ahí van creciendo en conjunto. Pero de verdad, te deseamos mucha suerte en tu proceso. Y de verdad que nos encantó tenerte aquí en la red. El eslogan de nosotros es Si no estás en la red, no estás en nada. ¿Cómo tú lo dirías en personaje ahí? En personaje en la red. Está en una entrevista, está en personaje. Vamos a hacer un hinto. Y hola, 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 hola. A todos, gracias por la oportunidad. Estamos en la red. Gracias, mi hermano Tosi. Creo que andas por ahí. Y si no estás en la red, no estás en nada. No estás en nada. Crow Studios. Presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red.